Yo no considero que la aviación sea para ricos, pero sí creo que se ha concebido aquí en México como que la aviación es para ricos. ¿Qué tenemos en México? O mejor dicho, ¿qué hay en Estados Unidos que no tenemos en México? Es la renta de aviones como si fueran carros de renta. En Estados Unidos tú puedes llegar a un lugar, si tienes tu licencia de piloto y cumples con los requisitos, oye, quiero rentar ese avión, te lo rentan y tú te puedes ir a pasear y te cobran por horas. Y que es mucho más económico que estar comprando un avión, ¿no? Claro, porque siempre hay un punto de equilibrio donde tú dices, a ver, a partir de tantas horas al año de vuelo, me costea más comprar el avión que rentarlo. Pero si no cumples esas horas, pues mejor rentas. Y en Estados Unidos el pool de pilotos es gigantesco porque tienes acceso a rentar aviones y a hacerlo como hobby. ¿Y porque te piden 40 horas de vuelo, dijiste? Depende. Para la licencia, perdón. Sí, para la licencia sí, pero también de repente si yo tengo aviones en renta y mi seguro para rentar ese avión me dice al piloto que se lo rentes tiene que cumplir con tantas horas de vuelo, con tal vez tanta instrucción, tantas horas en este tipo de avión, etcétera, pero ya es más por el tema del seguro. Ok. Pero, digo, llegas y quiero rentar ese avión, así como no, súbete aquí, lléname estos papeles, tu licencia, tu bitácora, todo esto, todo lo otro, ándale, ve y diviértete. Qué chido. Aquí en México no existe una compañía que renta aviones. No. Pero muchas escuelas ni siquiera le rentan a sus alumnos después de haberles otorgado su licencia. Ok. O sea, tienen que buscar quién se los preste para... Ajá, yo ya tengo mis 40 horas, ya tengo mi licencia, salí de tu escuela y llego y te digo, oye, bueno, pues ya tengo mi licencia, déjame ir a hacer unas horas y paseo a mi novia y vamos a dar una vuelta y no, no te rento el avión. ¿Por qué no? O sea, no los rentan. No sé si sea porque están sumamente ocupados, que no hay espacio para meter algo que no sea de instrucción, o si de plano sea como política por prevenir que les pase algo a los aviones que son los activos de la escuela. Y entonces es donde caen los pilotos recién egresados a volar pues aviones muy viejos. Pues no necesariamente viejos, ahí es donde el piloto recién egresado es muy complejo, porque como piloto privado no puedes cobrar, en teoría. Y entonces tú quieres cobrar o quieres hacer algo con tu tiempo de provecho para poder solventar lo que sigue de tu carrera. Pero también quieres juntar horas de vuelo, entonces o me pongo a trabajar o me pongo a volar. Se puso buena la entrevista, ¿no? Te invito a que veas el video completo aquí en mi canal de YouTube. Y también puedes ver otras entrevistas de La Cosecha Podcast con más invitados y diferentes temporadas. Suscríbanse porque queremos llegar al millón de suscriptores. Gracias por vernos.